Pymes, Perú Estamos conversando sobre las marchas y contramarchas que se da en nuestro país por un tema sensible, por un tema relevante que es nuestra agricultura peruana que es el medio del desarrollo para la alimentación y la economía. Bueno, doctor Alfonso Lizárraga, de hecho hay que empezar a ver alternativas. Por un lado esperaremos qué es lo que va a decir la Comunidad Andina de Naciones sobre la decisión 436. Por otro lado, estoy viendo aquí en el artículo de la ley que han aprobado en el Congreso, la 1059, dice en el artículo 15, el inciso A, dice Los plaguicidas químicos de uso agrario clasificados en las categorías 1A, extremadamente peligrosos y 1B, altamente peligrosos, de acuerdo a la tabla de clasificación de peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud, OMS, siempre que cuenten con alternativas técnicas y económicas y sobre todo de menor riesgo para la salud y ambiente. No lo estoy entendiendo bien aquí. Por un lado nos están poniendo la tabla de peligrosidad, o sea, nos están diciendo que existe, que está obviamente calificado por la misma OMS, pero ponen allí, digamos, a continuación, la salida, las alternativas, con alternativas técnicas y económicas. Ya, bueno, ese es un, este, ese es justamente la forma de cómo enredar una norma. Las normas tienen que ser claras, para que nos entiendan los televidentes. Los plaguicidas están divididos en categorías. Los de la categoría 1, que se dividen en 1A y 1B, son los más tóxicos, los más peligrosos, los de mayor riesgo. Luego siguen categoría 2 y 3. Estos plaguicidas se reconocen por una banda de color que hay en la etiqueta de cada producto. Rojo para los más peligrosos, amarillo y seguido el azul. Y verde es exclusivamente para los productos biológicos, que tienen prácticamente riesgo cero. Entonces, eso por un lado, por el lado de la toxicidad. Muchos de los plaguicidas que se usan en el país, en los países del tercer mundo, o en vías de desarrollo, son de la categoría 1, por el costo. Porque están entre los más baratos también. No necesariamente, pero están entre los más baratos. Y su uso es más o menos masivo. Doctor, dentro de la investigación científica, viendo alternativas, Almería en España, Israel en su agricultura, empezaron a trabajar y desarrollar insecticidas o repelentes orgánicos, como también el abono orgánico. En nuestro país sé que hay esfuerzos, quizás un poco aislados. ¿Por qué no impulsar eso? Por falta de visión del Estado en relación a las políticas a futuro. Es un tema de visión. Es un tema de visión y es un tema de realidad política, como se mencionaba antes. Se dio hace dos años una norma para darle un periodo de gracia para el tema de los transgénicos. Ha habido opiniones a favor, ha habido opiniones en contra. Pero sin embargo, ahorita el Perú es el único país que no comercializa productos transgénicos. Y eso debía ser parte de nuestra bandera de marketing. Somos el único país que puede exportar productos no transgénicos. A diferencia de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, entre otros. Entonces, ¿por qué no utilizar eso como una estrategia de marketing? Más las alternativas que se desarrollan desde el punto de vista técnico. Por ejemplo.